La muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes La muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes Mal se te acuerdan a ti, oh Sancho, aquellos versos de nuestro poeta donde nos pintan las labores que hacían allá en sus moradas de cristal aquellas cuatro ninfas que del tajo amado sacaron las cabezas y se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el ingenioso poeta nos describe que todas eran de oro, cirgo y perlas con testas y tejidas y de esta manera debía de ser el de mi señora cuando tú la viste sino que la envidia que algún mal encantador debe de tener a mis cosas todas las que me han de dar gusto trueca y vuelven diferentes figuras que ellas tienen y así temo que en aquella historia que dicen que anda impresa de mis hazañas si por ventura ha sido su autor algún sabio ni enemigo habrá puesto unas cosas por otras mezclando con una verdad mil mentiras divirtiéndose a contar otras acciones fuera de lo que requiere la continuación de una verdadera historia ¡Oh envidia a raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes! Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo pero el de la envidia no trae sino disgustos, rancores y rabias Bueno y ahora vamos a seguir con dos fragmentos pequeñitos de William Shakespeare, Hamlet Lo voy a recitar primero en inglés, en su lengua materna y después haré una traducción de cada fragmento ¡Ida así, Hamlet! Rest, rest, perturbed spirit So, gentlemen, with all my love I do commend me to you and what so poor a man as Hamlet is may do to express his love unfriending to you God willing, shall not lack Let us go in together and instill your finger in your lips I pray The time is out of joy of course spite that ever I was born to say it's right Nay, come, let's go together Reposa en paz, reposa Ánima en pena Reposa en vosotros, caballeros todo mi afecto y mi cariño que aunque pobre este Hamlet puede daros pruebas de todo su amor y amistad que no han de faltaros con la ayuda de Dios Entremos Ya sabéis los dedos en los labios os lo ruego El mundo está fuera de juicio ¡Suerte, maldita! que haya tenido que nacer yo para enderezarlo ¡Ea, venid! ¡Venid conmigo! ¡Vayamos! Y este es otro texto también de Hamlet y dice así I have of late but wherefore I know not Lost all my mirth Forgone all capstone of exercise And indeed it goes so heavily with my disposition that this googly frame the air seems to me a sturdy promontory this this excellent canopy air look you this break of inherited firmament this majestical roof fritted with golden fire why it appears it appears no other things to me than a foul and pestilent congregation of vapors what a piece of war is a man how noble in reason how infinite in faculty in foreign moving how express unadmirable in action how like an angel in apprehension how like a cod the beauty of the world the paragon of the animals undead to me what is this kinty sense of dust Mandy likes not me no nor woman neither so by your smiling you seem to say so y la traducción sería esta desde hace un tiempo no sé la razón he perdido la alegría y he abandonado todas las ocupaciones me encuentro con un aburrimiento tal que esta hermosa creación la tierra me parece un estéril calvario esa maravillosa bóveda del cielo la atmósfera el bello firmamento que hay sobre nosotros ese techo adornado de oro fulgurante se me aparece como pestilente conjunto de inmundos vapores que obra de arte es el hombre cuán noble la razón y cuán infinito los dones que posee cuán expresivo y maravilloso es su movimiento y sus acciones cuán angelicales y su inteligencia cuán semejante a la de un dios él es la gloria del mundo él es el gran modelo de otros seres y sin embargo para mí ¿por qué sólo la quinta esencia del barro? no me siento atraído por los hombres pero tampoco por las mujeres aunque queráis significar con vuestra sonrisa otra cosa bueno y estos serán los testes que he elegido para hoy espero que estéis llevando bien el confinamiento y que aguantéis que ya queda menos y que juntos y juntas vamos a superarlo todo un abrazo enorme para todas y todos chao